Bueno, a los chicos de Caos un beso muy grande, suerte, sigan adelante y yo voy a seguir ahí con los monólogos. Vos sabés muy bien que con este tipo de dólar hay mucha gente que tiene pensado en enero, la fiesta, irse afuera. Muchos piensan que es mucho más barato ir al sur de Brasil, muchos piensan que a lo mejor conviene pasar por Chile, de paso se compran algo. Y evidentemente la costa atlántica tiene un problema que tiene que competir. Que es una mierda. Con un dólar barato, con eso. Y entonces, ¿qué pasa? El gobierno, a través del Banco de la Provincia y a través de lo que tienen en la tarjeta Vapro, que del Banco de la Provincia son 5 millones de clientes, va, anunció, acaba de anunciar hace pocas horas, diría dos horas, que va a ofrecer descuentos importantes pagando con la tarjeta Vapro. Y te digo los, a ver en qué se basa esto. Vos vas, por ejemplo, a un supermercado, con la tarjeta Vapro te hacen el 50% de rebaja. Ah, mierda. En mar de plata, ¿eh? Todo en mar de plata. Ah, ¿entonces quiere decir que te están comiendo el 50% de plata? No, no, te lo pone el Banco, te lo pone el Banco Provincia esa plata. Después, si vos vas a un restaurante... Ahora, yo te hago una pregunta. En cambio de pagar vacaciones para la gente en mar de plata, ¿por qué no le pagamos bien a los jubilados? Están tratando de que la gente vaya a mar de plata y no se vaya al suelo de Brasil. No, vos no me entendés. En cambio de pagar el 50% al tipo que va a mar de plata, ¿por qué no damos el 50% a los jubilados que están como el culo? Lo que pasa es que a los jubilados se lo tenés que dar prácticamente todos los meses. Y que se lo den todos los meses, si se lo merecen, si es de ellos. Sí, ya lo sé. Lo que pasa es que dicen que la plata no está. Pero, ¿no? ¿Y para Vapro sí? Porque eso es para un mes. El Banco Provincia... Pero seguimos... Y no me chupo un huevo. Seguimos haciendo campaña demagógica. Esa guita tiene 27 destinos antes de llegar a Mar de Plata. Sí. Por ejemplo, los colegios. Por ejemplo, los hospitales. Por ejemplo, los jubilados. Por ejemplo, la gente que necesita. ¿Por qué tiene que ir para el tipo que está de vacaciones pagarle el 50% al Banco Provincia? Para poder competir con el sur de Brasil, Uruguay y Chile. No, no, me chupo un huevo. Que compitan los privados. Si son privados, que compitan ellos en precio y en calidad. Escuchame. No, en precio no pueden competir. Un hotel... Pero no importa. Con este dólar imposible. Pero no importa. Un hotel te cobra dos lucas la noche. Bueno, que te cubren uno el hotel. Y que venda más y gane menos. Te digo que si vas ahora y vas pidiendo presupuestos para las vacaciones, te matan. Por eso mismo, el 50% del hotel es muy importante. Pero no es muy importante. Voy a buscar pollolos de Vapro. No, en realidad lo banca el Banco. Pero ¿y quién es el Banco Provincia? El Banco Provincia la está ganando a través de la tasa, a través de... De quién, de quién. De la gente. Y entonces, boludo, ¿qué me decís? Está bien. Está de alto de garparle la vacación a la gente, de garparle los viajes a la gente. Está de alto. ¿Por qué tiene que pagarle? A los piqueteros, los planes hijo e hija, viajes de vuelta. Ahora, vos le decís eso a la gente ahora, así como que están todos mal con el tema económico. ¿No te podés ir de vacaciones? Si no tenés hijita, no te vayas de vacaciones. Se va a armar. Igual una cosa, ¿viste? No, esto lo está aplaudiendo toda la gente de Mar de Plata. No, 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 no. Pero están aplaudiendo acá lo de Mar de Plata. Sí, ya sé, Mar de Plata, Mar de Plata. Mirá, primero, Mar de Plata está lleno de sindicatos, cosa que la playa es una mierda. Te rompen el culo con los precios, como es como el culo, hace cola, es una mierda. La hotelería es una mierda, sacando tres o cuatro hoteles es una mierda. El clima es una mierda, todo es una mierda. Yo con la misma guita... No, 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 verdad. Yo con la misma guita me voy a otro lugar, o menos guita, a Uruguay. Menos guita. Porque, entonces, si a vos te vas a caer... Y por eso mismo. Te tengo que estar llevando, pagándote la mitad del viaje para que vayas a Mar de Plata, quiere decir que nosotros... No es ilógico lo que digo. Si yo te tengo que dar de debapro el 50% de beneficio para que vayas a Mar de Plata, yo, como país de turismo, estoy fallando en algo. Es como decir, para que escuches la radio yo te tengo que dar un 50% de lo que gastás. Estoy fallando en algo como comunicador. Lo lógico es que se haga una política de turismo que sea accesible porque está adentro, que vos con el documento que sos argentino, que no te rompan el culo, como es posible que vos pagas en Mar de Plata, no sé, una luca y media, un bife. Entonces, basta. Si vos estás corriendo el turismo durante 20 años, le estás rompiendo el culo, le cobras por los cuatro costados. Cada vez que llega un turista lo aplauden porque llega el boludo del año. Lo voltean, le cobran fortuna. Acá el boludo, ¿viste? Te cobran una... El primer boludo del año. Una pizza a 1.200 pesos. Además, ¿qué te brindan a favor? Te afanan. No tenés dónde estacionar. Te queman el auto. Hay mierda en la playa porque las cloacas salen a Mar de Plata. La verdad, te digo, honestamente, no quiero que me tomen como un enemigo de la Argentina. Amo Mar de Plata, fue una Mar de Plata que fue muy bella, pero la hicieron mierda, hermano. Mierda. Vas por la peatonal, es una mugre, es una errónea. Mierda. Entonces, si para ir a una mierda te tiene que pagar el 50% del Vapro, replanteate, haz una Mar de Plata linda, ofrecerle al turista un montón de cosas y anda a todos los locales y los hoteles, decir, mirá, si vos cobras más de 800 pesos, tenés tres estrellas. Más de 800 pesos por noche, te clausuro. Y no, el banco va, pero te paga. A mí, ¿qué carajo me gusta? Y si no es negocio, que venga del hotel. Porque dice, ¿vos te crees que el negocio te une la herdería a Mar de Plata? No la tengas. ¿Vos te crees que el negocio? Y no lo tengas, hermano. Entonces, cuando cierren todo, van a abrir otro que vean el negocio. Monarca venía a sándwiches con una canasta por la playa y se hizo rico. O sea, Blanco, vos en Mar de Plata en temporada podés levantarte unos pesos. Lo que no podés es comprarte después un departamento en Miami porque tenés un local de Mar de Plata. Andá y laburá Mar de Plata como la tenés que laburar. Y yo desde el Banco Vapro no te pago una moneda. Porque los créditos del Vapro son para los pibes que laburan, son para la gente que necesita comprarse un autito. Para eso son los créditos, no para el pelotudo que va 15 días con el piluso a hablar boludez de Mar de Plata. Realmente, yo creo que es así. Esto es demagogia de mierda y son parches económicos puestos a último momento. Esto es decir, no, para demostrar que la gente va a Mar de Plata, paga la mitad del gobierno. ¿Estás loco? ¿Qué me estás vendiendo? A eso sumarle los particulares que no los podés controlar, Mar de Plata, porque alquilás tu casa, todo en negro, por supuesto. Vení, vos tengo un departamento, te lo alquilo, te lo alquilo 40 lucas a los 15 días. 40 lucas, te lo juro por Dios. Yo me acuerdo de Necochea, cuando fui 8 horas a un telo de mierda, 4.200 pesos. ¿Y qué le vas a dar? 2.100 de Vapro. No, ese tipo es un hijo de puta. Tiene que cobrarte una luca y media por la habitación como muy cara. No romperte el culo por 8 horas. Y además, nunca están a la altura de lo que te cobran. Jamás. Nunca. Nunca. Departamento de dos ambientes, te digo. Salvo el Hermitage, el Provincial y tres o cuatro más, los hoteles son inconvivibles, son posilgas. Entonces, ofrecerle un buen... Acá nunca hubo un ministro de turismo acorde a la circunstancia. Nunca se le ofrece, nunca se le exige, porque el golondrina, el que va por temporada, es una víctima de la sociedad. Entonces, hay que darle todo el apoyo. Hay que... No, flaco, no. Andé a Estados Unidos. El hotel tiene que cumplir infinidad de normas y darte un poco más de lo que pagás para que vos vuelvas. Los cruceros, la empresa de turismo a Uruguay. ¿Por qué te crees que todo el mundo va a apuntar este? Porque te ofrecen... Hay calidad de la gente. Te ofrecen hospitalidad. Acá no, te rompen el culo. Cuando están llenos de gente, te tratan como el culo. En los restaurantes no podés entrar. En los hoteles, te están dando... Bueno, a ver si le puedo conseguir algo. Algo de 5.500 para... Viste, va la canilla, no funciona. Tenés estufa, garrafa dentro de los zapatos de hotel. Una mierda. Tenés que limpiarlo antes de entrar, porque es una mugre. La playa. Las almohadas. El olor a faso. Tenés que llevarte el isofón para pasarle así. El olor a faso en los cubrecamas. ¿Cómo se llama? La heladera de esa chiquita. Sí, el frigobar. El frigobar con la mugre de la mano del anterior. Que no me toque, no me toque. La cortina del baño grasosa, viste. No, no, no. La tenés que sacar. Vos sabés que yo a veces la sacaba. La tenés que sacar porque si uno no lo puede bañar. No, no, yo no estoy de acuerdo que va a propagar eso. Que hagan buena hotelería, buena hospitalidad y reciban al turista. Pero esto de andar pagando a ilícitos que están cagando al turista como lo cagan, no. Yo no tengo por qué. ¿Por qué va a salir más cara la corvina de Mar del Plaza, que la traen ahí desde la mañana, que en Capital? Vas a comer pescaditos, te sale mucho más caro que comer acá. Vas a cualquier lado, cualquier cosa te sale una fortuna. Y además, ¿qué te ofrece? Nada. El tren de la alegría para los pibes. ¿Qué te ofrece? Vas a Estados Unidos, tenés Disneyland, el Nailán, el Nailán, vas acá y tenés a un pelotudo disfrazado de hombre araña arriba del tren de la alegría, con la cara toda marcada en la rama de los árboles. No, flaco, no. Que hagan, sepan hacer turismo, sepan dar hospitalidad, sepan hacer las cosas como tienen que ser. Como te hace el resto del mundo, Chile, Uruguay, todos los países, Venezuela, hasta Venezuela, que está hecha mierda, tiene bien el turismo. Y nosotros acá siempre lo mismo. El mismo telo con el mismo gordo atrás, deprimido, que está todo, viste, que es cerrajero en temporada y se va a mar de plata tres meses. No, dejáte de joder. No, así no, viste. Yo no tengo por qué garparle con el gobierno. Ah, y el resto del año de telo, viste, o sea, que te pegás una patinada cuando entrás, que haces joder y donáis dentro de la habitación, porque vienen con la acabada del anterior. Pero es siempre la filosofía, durante tres meses se quieren salvar todo el año y que no va nadie. Lo siento en el alma, no tengo yo la culpa, como tú viste. Esas son las cosas que hace mal este gobierno. Esas son las cosas que hace, Nacho. ¿Todo bien? ¿Algún problema? Lo solucionamos, ¿eh? Ahora que está a cargo Cacela, yo hablo con Beto en dos minutos y me arregla todo. Líder carismático. Es el José Ruchi nuestro. Es el José Ruchi nuestro. Que no termine como Ruchi. No, para allá, po, por favor. No, no, no. No, es bueno. No, boludo. No, el gato es el líder carismático de la nueva revolución de la comunicación.